El niquereño Alexei Suárez Acuña, usufructuario de la CCS Omar Fernández Marín y dueño de la finca El Progreso, es el primero del territorio en dedicarse a la acuicultura. El día 25 de diciembre pudimos ya echar los alevines. Ustedes han visto que han ido creciendo, el alimento es variable, a veces tenemos problemas con los desperdicios, pero bueno, cuando va y se los echamos. La talla, los muestreos que le hemos ido haciendo, está correspondiente a la talla comercial que deben de ir creciendo por día y consideramos que sea una experiencia que dé buen fruto tanto para la población como para nosotros aquí. Alexei se preparó para el manejo de peces de agua dulce con el asesoramiento de especialistas de pesca gran y la universidad. Y hasta ahora pensamos que va bien, se ve buen número de población de los animales, pensamos que el porciento esté en lo estimado. La finca El Progreso también se dedica a la agricultura y a la cría de aves y ganado menor. Tenemos un módulo pecuario donde tenemos ovejos y cabras, tenemos pollo, tenemos también las siembras de hortalizas, siembras de cultivos varios, tenemos una nave de lombricultura. En proyección tenemos montar una nave de casa de tapado para las hortalizas. Ahora se nos está entregando una caballería de tierra donde ya se está preparando con el fin de sembrar de cultivos varios. Alexei aspira a incrementar la producción de alimentos en su finca con el uso de la agroecología y el autoabastecimiento. Esta parte de la lombricultura ayuda mucho y el exiviado también es otro fertilizante que se usa con muy buena eficiencia en la siembra. Preparar las tierras con animales, con bueyes, tenemos un carretón de los bueyes para trasladar cosas y ahorramos combustible. Sobresale la finca El Progreso, primera de su tipo en Niquero en desarrollar la acuicultura y con óptimos resultados en el sector agropecuario. Pedro Fonseca, en directo.